La señora camioneta La camioneta significaba que podías usarla para el trabajo, para el disfrute, para poder viajar para lo que quieras. En internet van a ver una cantidad de videos de las camionetas Toyota Pickup que pasaron por todo tipo de pruebas, de todo tipo de maltratos y el motor siempre ascendía, siempre seguía. Realmente es increíble la historia de esta camioneta que hoy tenemos, gracias a la gentileza de su propietario que es Beto Berganza que nos da la oportunidad de tener en esta versión negra, imponente, muy pero muy linda, que la vas a poder conocer con lujo de detalle. Así que si querés conocer esta Pickup del año 1994, lo que es este motor 3.0, una V6 de pura cepa, bueno, quedate con nosotros que esto recién empieza. Arrancamos con Vintage Cars, arrancamos con esta Toyota Pickup del año 94. Bueno y ahora te vamos a mostrar con lujo de detalle lo que es esta camioneta, esta Pickup, que repito, es uno de los modelos más emblemáticos que tuvo Toyota en sus versiones 4x4. Si bien está la versión japonesa, también está la versión americana, que traía obviamente no el famoso motor diesel que ya traía la Hilux, sino que la versión Pickup americana traía motor Naftero V6 con toda la polenta. Un motor 3.0 que realmente tiene altísimas prestaciones con una gran durabilidad que es lo que más destaca a esta marca. Y por supuesto la oportunidad de poder usarla para todo tipo de necesidades que puedas llegar a tener. Aquí tenemos en el centro, tiene mucho cromado, me gusta mucho. Y esta línea evidentemente ya se reflejaba en la marca en la versión americana con la versión nipona, la versión japonesa que tenía Toyota con la Hilux. Bueno, lo de Toyota en el centro y acá está la gran diferencia al poder decir que esto es lo más americano que vas a poder encontrar en una parrilla de Toyota, el V6. Sí, siempre demostrando lo que era la polenta de este motor impresionante, imponente, que enseguida te lo vamos a estar mostrando. Y este cromo realmente se extiende a todo el paragolpe de una manera espectacular. Y tenemos por ejemplo también hasta incluso en los laterales, me gusta mucho el detalle que le dio Beto Verganza a su camioneta porque no es el famoso señalero amarillo americano, sino que le dio esta tonalidad blanca para que sea todo bien combinado en este frente que tiene la camioneta que realmente es muy, pero muy linda. Hasta incluso las luces de exposición, generalmente esto llega a traer las luces con el famoso ojo de gato en color naranja. Pero no, él lo dejó en blanco y me gusta mucho. Estéticamente se ve la camioneta muy bien, se ve muy clean, muy pero muy linda la chapa de nuestro país, que evidentemente hace el complemento de lo que es en cuanto a lo que pueda llevar la camioneta en el frente. Y después algunas líneas muy bien pintado en negro combinado con el cromo, hace algo muy estético y muy agradable a la vista. Aquí tenemos el capó, un capó evidentemente que era muy resistente para la época, que aceptaba todo tipo de trabajo de carga, hasta incluso de situaciones que podía llegar a poner encima, porque la gente se paraba encima de los capó, la gente se paraba encima del techo. O sea, era muy característica del maltrato de esta camioneta en todos los mercados. Bueno, aquí tenemos los limpia parabrisas, al ser una versión americana, no hacer esas versiones que cambiaron de volante. Obviamente todo está en su lugar, como debe ser, al ser una versión 100% americana. Aquí tenemos el retrovisor, también en cromo, haciendo esa combinación del negro con el cromo realmente espectacular. Esto es un accesorio muy bueno para días de lluvia, por ejemplo, entonces bajas un poquitito el vidrio y puedes tener la ventilación sin ningún tipo de inconvenientes. Un detalle muy importante de esta camioneta, que es la versión extra cap o la cabina extra. No hay una puerta trasera, no es tampoco cabina simple, dos puertas extra cap, significa que tiene un espacio para poder cargar, ya sea algunas cosas detrás, dentro del habitáculo o personas, enseguida te voy a mostrar eso. Otro tema muy importante de esta camioneta, techo, que lo podemos tener aquí con este techo corredizo realmente espectacular, que en realidad más que corredizo es netamente para poder abrirlo hasta ahí y poder generar la oportunidad de tener una ventilación extra. Esto no es que se retrae, sino que directamente se abre de manera manual. En instantes te voy a estar mostrando eso. Y ahora pasamos a estas ruedas. ¿Qué es lo que son estas ruedas? Son imponentes estas ruedas con estas cubiertas que trae de la marca Pirelli. Estamos mirando por acá que es, en este caso, una llanta a radio 15, pero con unas medidas espectaculares de lo que es la cubierta. Mucha cubierta, evidentemente, para todo tipo de camino, aparte en la versión matte, que es directamente para el barro. O sea, esto al acelerar en una autopista o en un asfalto, suena de lo lindo, ¿eh? Sí, característico de estas ruedas o cubiertas que son para el barro netamente. Aquí en el costado tenemos la salida del escape, también en cromado. Esto me encanta, que tengan, en este caso, los faldones con el 4WD, para poder mostrar lo que realmente tiene esta camioneta de polenta al ser una 4x4. Bueno, y miren lo que es el espacio trasero para poder cargar las cosas. Este revestimiento de poliretano es muy de la época de los 90, obviamente, que ya traía Toyota para poder, en este caso, evitar los rayones o el maltrato de la carrocería. Este cobertor de poliretano dura para toda la vida y realmente es espectacular. Al ser una camioneta americana, lo que se diferenciaba con las famosas Hilux, las versiones japonesas de la marca Toyota, con sus camionetas con carrocería, era esto, que se podía abrir el vidrio internamente. Entonces, si tenías una carga más larga, tenías que ir hasta el habitáculo o si necesitabas, en este caso, tener una mejor ventilación, sin ningún problema, abrías esto y te olvidabas de los problemas. Me encantan las camionetas con carrocería que tengan la apertura del vidrio trasero. Punto para esta gente de Toyota y punto para la versión americana, por supuesto. Bueno, vamos a la tapa trasera. Mirá lo que es. Sumamente clean como el frente, lo justo y necesario de información. La marca que es Toyota y, por supuesto, la motorización que es un V6 de esta Pick-Up 4x4. Tenemos los faros. Yo no sé cuántos años Toyota habrá hecho estos tipos de faros. Yo creo que en una gran producción, en sus modelos de camioneta, hicieron millones y millones de faros con este diseño. El famoso diseño que con un destornillador podés sacar y cambiar. La vieja escuela. Hoy los faros son todos enterados. Tenés que ingresar de la parte interior para poder sacar el faro. Es todo un problema. Esto hará la vieja escuela fácil. Abrías directo, destornillabas, cambiabas el foco y no tenías ningún tipo de inconveniente. Y si se rompía, comprabas otro destornillado, ponías el nuevo y ya está. Cero problema. Porque se vendía solamente la careta, no todo el faro en sí, con los focos y la estructura. Épocas doradas del automovilismo eran las de antes definitivamente. Bueno, le voy a mostrar. Miren, tenemos acá el tiratráiler para llevar lo que quieras. Si es que hay algo que no pueda llevar esta camioneta, no sé qué puede ser. El tinglado nuestro puede llevar. Lo que quieras podés cargar porque tiene una polenta espectacular y está hecha para eso. Para poder llevar embarcaciones, lanchas, podés llevar lo que quieras. Debajo, como toda camioneta con carrocería, tenemos la llanta. La llanta con esta cubierta también haciendo el juego para poder tener la misma línea de llanta y de cubierta cuando vos estás, en este caso, teniendo esto a mano. Así que les voy a mostrar más detalles de esta camioneta que realmente es imponente hoy aquí en Vintage Cars. Así que quedate con nosotros. Shell tiene los precios más bajos en todos sus combustibles. Pará en una Shell y cará los combustibles más avanzados del país y aprovechá los precios bajos. Combustibles que le convienen a tu auto y a tu bolsillo. La mejor calidad al mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Shell, el emblema preferido de los paraguayos y también el que te ofrece los mejores precios. Ahora vas a poder tener la colección completa. ¡Completa! Ganate una de las 300 cajas edición limitada con los 4 modelos de la colección, más 3 modelos exclusivos y 2 baterías. Participa en todas tus cargas de combustibles Shell. Ingresa tu factura en www.shell.com.py Participa y llévate la colección Shell completa. Shell, el emblema preferido de los paraguayos. Bueno, aquí estamos de vuelta para poder mostrarte lo que es el interior de esta camioneta Toyota Pickup del año 1994. Hay que decir que esta serie realmente a partir del inicio de los 90 ya empezó su fabricación y estas son motorizaciones nafteras. Y vamos a mostrarte lo que es el habitáculo espectacular. Aquí está. Esto, las luces nuestras. Ahí lo sacamos, ahí está, para que se pueda ver un poquitito lo que es el interior. Un interior clásico de Toyota con respecto a lo que es el modelo de camionetas. Es muy parecido a la Hilux, obviamente que conocemos en nuestros mercados. Pero esta es la versión naftera. Repito que esto es previo a lo que era la fabricación de las Toyotas versión Tacoma. Bueno, hay que decir que esto tiene todo original. El tapizado es original, el tablero es original. La radio es la única modificación que se le dio para darle un toque de modernidad. Pero Beto Verganza, que es el propietario, también tiene la radio original guardada. Datos importantes de esta camioneta. En cuanto a confort, venía ya con velocidad crucero al volante. Lo que les mostraba hace rato lo que es el techo de vidrio y la traba del 4x4 automática. Que realmente es alucinante poder hablar un poquitito de eso en la época. Bueno, cuero de carpincho. Famoso estanciero, mucho cuero. Y es evidentemente cuero de carpincho. Esto es un detalle que evidentemente utiliza Beto, el propietario de la camioneta. Bueno, voy a subir a lo que es esta camioneta. ¡Ay, qué placer! Voy a llevarlo un poco más atrás. Ahí está. Poder subir el volante. Ahí está. Y miren lo que es. Una camioneta que realmente tiene todo. Voy a encender las luces aquí en el interior. Y vean lo que es esta camioneta. Mecánica. Pura cepa de 4x4. Y por supuesto, caja quinta para ir con todo el movimiento necesario que tenés en esta camioneta. Aquí tenemos el selector del 4x4. También importante esto para poder activarlo. Todo tiene. Esa luz para mí. Bueno. Y aquí tenemos el volante. El volante realmente es espectacular. Típico volante de las versiones americanas de Toyota. Qué lindo poder ver esto. Y ya tiene lo que es la velocidad crucero. Incluso los mandos al volante para lo que es el confort a la hora de manejar. Voy a encender un poquitito lo que es las luces. Me gusta la iluminación. Toyota siempre trae ese verde agua en la iluminación del interior. Vean lo que es aquí en la parte del aire acondicionado. Todo tiene ese tono en verde. Muy agradable. No cansa la vista. Y no te molesta cuando estás manejando en ruta, por ejemplo, a la noche. Y tiene el dimmer para poder bajarle más la intensidad o poder subirle. Bueno, vayamos a los detalles ahora del interior. Estoy haciendo todo muy a grandes rasgos. Pero arrancamos con la puerta. Una puerta bastante amplia. Hace una camioneta de dos puertas nada más. Pero con una cabina extra. Tiene el tamaño ideal para poder, en este caso, subir y bajar sin ningún tipo de inconvenientes. Los dos interruptores de las ventanas, automáticos. Y más que nada, auto, el del conductor. El resto de lo que es la ventana del acompañante lo bajás y lo subís presionando. Tenemos la oportunidad de llavear las puertas. Y también la oportunidad de bloquear el vidrio, ya sea del conductor como así también el del acompañante. Y tenemos aquí el selector para los retrovisores y poder moverlos sin ningún problema y acomodarlos. Y trae esta luz, que es una luz de cortesía que se activa cuando abrís la puerta. Para que cuando abrís la puerta, otra persona te pueda ver de que estás abriendo la puerta. Lo que les mostré hace rato. Voy a poner en contacto. Y les voy a mostrar un poquitito lo que es esto de la ventana que me encanta. Bajás un poco la ventana, ¿ves? Y esto hace que vos puedas, en este caso, recibir ventilación hasta incluso en días de lluvia. Es genial. O para los que fumaban. Porque antes cuando uno fumaba dentro del habitáculo no te podías quedar con el humo. Y eso hacía que el humo pueda circular también sin ningún problema. Detalles importantes, muy noventosos. Algunos quizás no vivieron esa época. Bueno, vamos a mostrarles lo que es el habitáculo ahora sí con lujo de detalles. El velocímetro, obviamente al ser una versión americana, viene en millas por hora. Pero por reglamentación americana también traía el indicador en kilómetros por hora. Si hablamos de millas, hablamos de 110 millas por hora. Y tenemos también kilómetros por hora que es 180 kilómetros. Cuatro relojes, ¿eh? Cuatro relojes indicadores. Lo que tiene que ver con el aceite. Lo que tiene que ver con la temperatura de la camioneta. Lo que tiene que ver con el indicador de la batería. Y por supuesto el indicador del tanque de combustible. Después tenemos tacómetro a la izquierda y velocímetro a la derecha. Y nada más. Lo justo y necesario. Pero al encender y al poner en contacto sí tenés el aviso del anti-lock. Tenés también el aviso de que está el freno de mano. Tenés el aviso de la batería. Y del check si es que presenta al vehículo una anomalía. Cosa que no pasa en este modelo. Porque hay que decir que está impecable de punta a punta. En la parte central tenemos dos salidas de aire acondicionado. Tenemos al lado el botón justamente la luz de stop. Tenemos también la oportunidad de poder servirnos algunas que otras latas. Mirá que buena está. Y es ideal la ubicación que tiene. ¿Por qué digo que es ideal? Porque ponían las latas y el aire acondicionado ayudaba a que esto se mantenga fresco. Realmente una ubicación increíble. Debajo tenemos al más puro estilo palancas. Que realmente es la vieja escuela para poder accionar el aire acondicionado que tenías desde low hasta high. La oportunidad en este caso de poner calefacción. Y después el aire acondicionado frío y los niveles para poder soplar hasta incluso los desempañadores. Debajo tenemos una radio. Me gusta esta radio porque si no es una radio noventosa pero moderna. Es de la marca Sony. Sony y Toyota siempre van de la mano. Tenemos ya para USB, tenemos con Bluetooth y la oportunidad de tener RDS para saber qué emisora estamos escuchando. Este detalle, ojo, no es malo que haya. Porque uno dice, ¿cómo van a cambiar la radio? No importa. Es una modernidad, es una practicidad y es un lujo poder escuchar la radio. Ya sabes tu Spotify o alguna FM que quieras saber con RDS que está sonando. Dato importante es que tiene la misma iluminación que el resto del auto. O sea, le combinó en un color verde que va con el resto del diseño del habitáculo de la camioneta. Un toque a favor en el equipamiento que le dio Beto Verganza que realmente me parece un lujazo. Aquí tenemos el cenicero. Tenemos también el encendedor. Vuelvo a decir, antes la gente fumaba dentro del vehículo. Ya me van a matar por esa frase, pero sí, es una realidad. Acá encontramos un emblema del 4WD. Creo que esto iba en el lateral. Beto todavía no lo despegó. Pero para que vean nomás el nivel de Beto de su restauración es genial. Pone todos objetos originales de la marca. Aquí tenemos el freno de mano. La vieja escuela de las camionetas de pick-up. El freno de mano que tenías que activarlo así y desactivarlo girando y bajando. Y el famoso sonido, escuchá. Ese sonido sí o sí de una camioneta 4x4. Bueno, aquí en el centro tenemos la oportunidad de poner algunas que otras monedas para el peaje o para el viaje. O para hacer unas compras. Es un habitáculo interesante acá para poder guardar cosas que tienen una pequeña profundidad. Y después tenemos aquí en el medio también la oportunidad de guardar. Aquí está la billetera de Beto. No vamos a tocar, no vamos a abrir. Pero sí tienen la oportunidad de guardar cosas. Y la guantera. Aquí está el título. Incluso está el manual de la camioneta. Qué genial, ¿eh? Acá está, manual de 1900 y ahí está, 93, 94, owners manual, truck de Toyota, que traía en este caso toda la información de la camioneta. Dios mío, esta camioneta está impresionante. Bueno, techo de vidrio. Hace rato les dije que esto no es corredizo. Generalmente conocemos el techo corredizo de la camioneta que el vidrio se transporta de un lugar a otro, pero no. Esto solamente se levanta. Entonces aquí cierro, pongo el seguro o lo levanto, lo llevo para arriba. Y ahí pongo el seguro y queda arriba. Y es una ventilación realmente importante. Podemos observar también que tenemos en este panel superior la oportunidad en los parasoles de tener toda la información de la camioneta, lo que es el 4x4, cómo activar y demás, ¿eh? Aquí tenemos los detalles de la camioneta. Tenemos también del otro lado el famoso espejo para el acompañante. Y le puso una iluminación muy buena en lo que es el panel central para poder dejar la iluminación de manera individual o activar con la puerta que ahora está abierta. Entonces se enciende automáticamente, punto a favor también para este equipamiento de Toyota. Y tengo varios lugares para sujetarme, pues claro, como es 4x4 y seguramente te vas saltando y experimentando caminos raros. Entonces tenés la oportunidad de atajarte donde vos quieras. Dato importante, señores y señores, la parte trasera. Lo que es en este caso la parte trasera de esta camioneta para poder mostrarles a ustedes hoy en Vintage Car. Bueno, si bien no es que se habla de un gran espacio, quiero que observes, por favor, y esto lo voy a traer para adelante. Salva. O sea, no te vas cómodo, pero repito, salva. Pueden observar que tenemos tipo una especie de butaca dividida. Evidentemente esa parte del respaldo no se va a caracterizar por la comodidad porque es mínima, en este caso, lo que se puede observar de lo alcolchado. Es mínimo el alcolchado que tiene, pero sí en la parte donde uno se apoya abajo, sí se nota que ya es un poco más asiento. Hasta incluso tiene cinturones de seguridad por la normativa americana. Hasta incluso ese pequeño espacio lleva ya un cinturón de seguridad. Me voy a subir. Ahí está. Y aquí, gracias, señoras y señores. Bueno, es muy rígido esto, es muy recto. O sea, repito, uno no se va a ir como, y menos una persona con mi altura, de un metro noventa y tres. Me siento un poco claustrofóbico acá. Ahí está, me pongo para poder tener la iluminación. Pero llega justo ahora. Si necesito un poco de aire, a pesar de que la camioneta tiene full aire acondicionado, puedo abrir esta ventana. De esta manera. Me encantan estas ventanas. Me encantan. Sí, no sé si mi cuerpo va a pasar en este espacio, pica, pero bueno. Lo importante es poder decir que, hola, podemos estar aquí atrás conectados. O si es que, porque hay gente que antes iba en la carrocería sin problema, o si querías controlar una carga que estabas llevando, sacabas la cabeza por acá. Bueno, dato importante, en los laterales tenemos también estos ventiletes. Mirá que buenos están los ventiletes. Todo para poder generar una buena circulación de aire dentro de la camioneta. Si es que no llega a tener aire acondicionado, pero esta sí tiene, ¿ves? Aquí cierro y abro. Todo en perfecto funcionamiento, señoras y señores. Y los cinturones de seguridad, que también tenemos para las plazas traseras, ¿eh? Si es que va, yo creo que es más que nada para criaturas, para chicos, ¿eh? Porque no es cómodo. Y acá esto, si yo quiero cerrar, no es que me voy muy cómodo, te diría. Porque encima el asiento está todo adelante. Acá tenemos una luz de cortesía, que evidentemente genera la iluminación en la parte trasera. Realmente la camioneta es hermosa. Tiene todo lo que uno quiere para poder disfrutar de una Toyota como esta. Y aquí ya salgo. Sí. Ah, ahí está. Salí, señoras y señores, del habitáculo. Esto lo mando nuevamente para atrás. Y vuelve toda la normalidad. Igual, hay que decir, yo creo que todos los que tienen una cabina extra en su carrocería, saben que es para cargar unas cosas, ¿eh? Hasta incluso alguno aprovecha para poner conservadoras, sus pertenencias y demás. Bueno, y no me aguanto más, vamos a poner en marcha sí o sí esta camioneta. Voy a poner en contacto. Y ustedes saben que a veces uno en las versiones americanas tenía que embragar. Mira, este detalle, este botón de aquí, es lo que permite ya reemplazar al embrague. Entonces vos arrancás la camioneta. Ay, Dios mío, ese sonido. La camioneta B6 americana realmente es espectacular, señores. Voy a encender las luces. Qué cómoda que es esta camioneta. Qué gusto debe dar manejar esta camioneta que hoy te estamos presentando aquí en Vintage Car, ¿eh? Me gusta muchísimo. Está demasiado bien conservada, demasiado bien mantenida. Vamos a abrir el capó para poder mostrarles a ustedes lo que es el motor que trae esta camioneta. 3.0 V6, señores y señores. Yo creo que todas las camionetas nafteras de Toyota suenan así, suenan igual. Hasta incluso las nuevas Tacomas. Aquí está, motor V6 3.0 EFI de Toyota. Realmente espectacular. Tiene mucho del emblema de Toyota y que dice Toyota. Toyota, antes era mucho de la leyenda, o sea, de la letra, de la marca Toyota. Hoy en día ya es la T, el logo de Toyota lo que reemplaza todo. Pero antes era mucho Toyota, Toyota, Toyota. Mostrando el orgullo americano de esta camioneta con la polenta que trae. Aquí tenemos incluso hasta los stickers originales de fábrica que trae los detalles con respecto al motor. Y es un motor V6 bastante noble, bastante rendidor, muy pero muy potente. Vos acelerás y la camioneta responde. Da esa rápida acción a la hora de poder pedirle velocidad. Hasta incluso poder hacer arrastre de carga de una manera muy pero muy importante. Porque era para el trabajo, para el disfrute, para el paseo, para el viaje. Esta camioneta V6 que ahora lo voy a poner un poco a acelerar para que puedan escuchar. Es impresionante, señores. Qué bárbaro lo que es esta camioneta Toyota, me encanta. Está muy pero muy buena. Y que hoy te estamos mostrando aquí en Vintage Cars para que puedan apreciarla. Y me gusta mucho porque trae el color negro. Me parece que es un color sumamente interesante y sexy para poder tenerla. Para los fanáticos de Volver al Futuro, recordarán por ejemplo la Toyota, que era el modelo anterior, que era un poco más cuadradita, que era la famosa camioneta de Volver al Futuro. Bueno, este es el modelo siguiente, señores y señores, del año 1994, que hoy te estamos mostrando aquí en Vintage Cars. Ya encendida, lista para disfrutarla, lista para poder mostrarla hoy en el programa con esta versión Extra Cap o Cabina Plus. Que hay que decir que esta camioneta, desde el 90 hasta el 95, tuvo esta carrocería. Esta específicamente es 1994, es el motor naftero 4x4, motor 3.0 V6 de 150 caballos de fuerza. Y más que nada, decir que esta es una de las camionetas más originales que tenemos aquí en la República del Paraguay, en este modelo de presentación que tenemos en Vintage Cars. Sexy, linda, rendidora, quizás un poco trabona, hay que decir, porque es naftera. Entonces, si comparamos con las pick-ups diesel, sí hay una diferencia interesante. Pero bueno, ¿para cuándo la vida? ¿Para cuándo el disfrute? Entonces, hay que hacer como hace Beto Verganza y poder disfrutar de esta camioneta imponente que estamos teniendo el día de hoy. Bueno, me preparo yo para poder salir, ¿sí? Me preparo para ir de paseo. Decirles que la semana que viene nos volvemos a encontrar un nuevo capítulo de Vintage Cars. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Todas las semanas, un nuevo vehículo que te mostramos en el programa. A todo el equipo que hoy realizó la grabación, muchísimas gracias. Y, por supuesto, a nuestro gran amigo Beto Verganza, muchísimas gracias por darnos esta camioneta espectacular que ahora ya me pongo el cinturón para poder ir despidiendo el programa. Volveremos en una semana. Gracias a todos los que nos siguen. No se olviden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram de Chicha Vintage Cars. Cerramos el programa bajo el freno de mano que tenemos aquí y será hasta la próxima. ¡Nos vemos! Me gusta que tengan polarizado, entonces mantienen la anonima. ¡Chau!